¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y nada más, y nada más para morir. Mi viejo chamarquí, te limpo y despega, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son problemas. Y acorre la saeta y ataca mi Madrid, soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí. ¡Madrid! 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 ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Madrid! 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 ¡Madrid!